Desde finales del año 2017, que fue cuando mi hijo nació, yo empecé a tener problemas de autoestima pero unos problemas de autoestima que yo nunca en mi vida había tenido y no tenían nada que ver con mi embarazo y con mi hijo ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien El día de hoy es domingo de Storytime así que eso me pone extremadamente feliz Ustedes saben que me fascina hacer Storytimes pero ya tenía bastante tiempo que no hacía Storytime así que nada, aquí tengo un Storytime Creo que estos son de sus videos favoritos porque los tengo pillados Pero bueno, como vieron en el título del día de hoy les voy a contar sobre mi pérdida de peso y cómo volví a recuperar peso después de mi depresión Es un video un poco triste porque de verdad el recordar todo lo que me pasó me pone bastante down, pero necesitaba contárselos porque ustedes se dieron cuenta que yo estaba muy delgada y que luego volví como a mi peso normal Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles vamos a comenzar con este video Como muchos saben, y bueno para los que son nuevos en mi canal yo el año pasado, en el 2019, la pasé extremadamente mal porque fue como que el año en donde toqué fondo en cuanto a mi depresión Mi depresión yo la escondí y la mantuve callada durante muchísimo tiempo Yo sabía que estaba deprimida Yo estudié medicina y de verdad yo sabía que estaba deprimida La cuestión es que para no preocupar a mi familia y para no querer dar lástima me callé y no dije nada de lo que yo sentía Desde finales del año 2017, que fue cuando mi hijo nació yo empecé a tener problemas de autoestima pero unos problemas de autoestima que yo nunca en mi vida había tenido y no tenían nada que ver con mi embarazo y con mi hijo eso no tenía nada que ver o sea mis problemas de autoestima no tenían nada que ver con que yo hubiese estado embarazada y luego hubiese tenido un bebé porque yo quedé exactamente igual o sea, Estefano salió y mi abdomen quedó exactamente igual no tuvo estrías, nada pero mi problema de autoestima se debía a otra cosa que por ahora no creo que les quiera contar antes de quedar embarazada yo pesaba 56 kilos y estaba bien, o sea, yo me sentía bien, espectacular a mí me gustaba como me veía en el espejo durante mi embarazo yo subí solamente 10 kilos pero no se me notaban, o sea, se me notaban bien en los cachetes pero en mi cuerpo no se notaba mucho por lo tanto, en el embarazo yo pesaba 66 kilos cuando tuve Estefano yo pasé de 66 a 56 o sea, en una semana yo rebajé muchísimo un mes después de yo haber tenido Estefano comenzó mi problema de autoestima la pasé realmente mal o sea, yo me miraba en el espejo y decía no me gustó, había algo que no me cuadraba en ese momento estaba teniendo demasiados problemas con mi pareja por algo que sucedió y de verdad yo me miraba al espejo y no me gustaba para nada o sea, para nada siguió pasando el tiempo, yo decidí retomar YouTube porque por la mudanza y por haber tenido Estefano yo había dejado de subir videos como por dos meses o así y en enero volví con los videos en enero del año 2018 yo recuerdo que yo estaba como en un estira y encoge con YouTube porque me sentía muy triste, deprimida pero a la vez quería ser productiva por las mañanas quería levantarme a grabar, a editar pero mi cuerpo decía una cosa y mi mente otra yo estuve así durante un año o sea, me sentía fatal emocionalmente quería hacer cosas pero al final no las hacía estaba cero productiva me pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo luego empecé a meterle demasiadas ganas a YouTube pero me daban downs dejaba de subir videos una semana o sea, fue horrible la cuestión es que yo estaba un poco negada a buscar ayuda no quería como que preocupar a mi familia y tampoco quería dar lástima a mediados del año 2018 yo conocí a mi mejor amigo Samuel creo que las redes sociales me han dado la oportunidad de conocer personas maravillosas incluyéndolo a él nos conocimos por Facebook empezamos a hablar y nos convertimos literalmente en mejores amigos hoy en día nos contamos absolutamente todo y eso que él y yo no nos conocemos en persona pero somos mejores amigos creo que no hay absolutamente nada que Samuel no sepa de mí y que yo no sepa de él o sea, nos contamos absolutamente todo más o menos a finales del 2018 yo le empecé a contar a Samuel que estaba perdiendo muchísimo peso que no me sentía a gusto conmigo misma y que aparte me estaba sintiendo triste por cosas que no tenían ni siquiera sentido o simplemente me sentía triste por nada y que quería pasar todo el día durmiendo para despejar la mente esa era como que mi manera de soltar de volar porque si yo estaba despierta mi cabeza empezaba a darle, a darle, a darle y cuando estaba dormida no pensaba en nada por esta misma razón yo quería como que pasar todo el día durmiendo diariamente me sentía sin fuerzas sin ganas estaba ojerosa y cuando me miraba al espejo cada día estaba aún más delgada cuando tenía problemas con mi familia no comía podía pasar el día en ayuno literal o sea, me levantaba y no comía absolutamente nada hasta el otro día cuando tenía problemas con mi pareja pasaba exactamente lo mismo no comía o sea, se me quitaba el hambre parecía como que se me hubiesen hecho un nudo en el estómago y la comida no me pasaba siguió pasando el tiempo y mi depresión siguió aumentando un poco más y yo seguía bajando de peso yo cuando me miraba al espejo no notaba realmente mi cambio de peso pero sí lo notaba cuando me ponía cierta ropa habían jeans que antes de salir embarazada y estando embarazada me quedaban pero a finales del 2018 es que me quedaban volando yo había pasado de ser una talla 36 en jeans a ser 30 empecé a notar que estaba bajando demasiado de peso cuando vi que yo ya no tenía cachete yo soy una persona como pueden ver bastante cachetona pero cuando bajé de peso es que mis cachetes habían desaparecido ya no tenía pompis mis brazos estaban extremadamente delgados mis pechos literalmente ya no tenía senos porque se habían chupado por completo o sea era horrible horrible, horrible, horrible los huesos de aquí se me notaban un montón mis piernas eran extremadamente delgadas toda la ropa me quedaba súper grande fue desesperante desesperante yo traté de buscar la manera de subir de peso pero entre que estaba deprimida y cuando tenía un problema dejaba de comer eso hacía que no subiera de peso en diciembre del 2018 yo fui a donde una psiquiatra porque de verdad necesitaba ayuda la cuestión es que no me gustó para nada esta doctora así que desistí no busqué otro psiquiatra y dije nada o sea me tocó estar deprimida y así voy a estar siguieron pasando los meses y yo empecé a notar que me estaban dando ataques de ansiedad muy fuertes en mayo del 2019 decidí buscar ayuda nuevamente y di en el clavo con un doctor que de verdad fue mi salvación cuando yo estaba medicada o sea yo trataba de comer y de estar bien y tal pero había momentos en los que de verdad no comía y no era porque no quisiera sino que no tenía hambre y por mucho que mi mamá me sirviera comida mi abuela me hiciera comida o lo que fuese no comía siguieron pasando los meses yo seguía medicada hasta que llegó noviembre y encontré un trabajo para los que no saben yo estaba trabajando en una empresa de luz y gas y yo era la que daba las altas de luz y de gas entonces era como que había salido de mi zona de confort yo ya no estaba encerrada en mi casa todo el tiempo sino que salí conocí gente nueva y esto hizo que yo como que diera un salto del fondo del mar hasta la superficie por las mañanas mis compañeros de trabajo iban a desayunar entonces yo iba a desayunar con ellos a la hora de la comida también iba a acompañarlos entonces era como que me veía obligada a comer por lo tanto empecé a subir a subir y a subir más de peso justamente en noviembre yo recuerdo que me senté a rezar y le dije a dios que por favor me ayudara a salir de esto que yo necesitaba salir de esta depresión tan fuerte que tenía que yo quería volver a hacer la misma sala de antes y que quería recuperar todo el peso que había perdido ustedes no me lo van a creer pero fue mágico yo empecé a recuperarme autoestima me empecé a arreglar a maquillarme a sentirme bonita a ser la sala que yo había sido durante toda mi vida y que por un tiempo por unos años había dejado de ser mi cambio de peso fue tan guau que o sea hasta la cajera del supermercado que estaba abajo de mi casa le dijo a mi abuelo un día que yo estaba como que radiante brillante bonita que había cambiado y que había subido de peso y que me sentaba muy bien jeans que antes no me quedaban y empezaron a quedarme y ahí fue cuando yo dije Sara girl has vuelto el recuperarme a mí misma fue tan guau o sea es impresionante yo durante muchísimo tiempo me sentí extremadamente perdida y es algo que no se lo deseo a nadie porque yo parecía un zombie andante era yo estaba como en automático era horrible yo no me gustaba cuando me miraba al espejo no me quería había perdido ese amor propio y en mí habían entrado unos pensamientos que no eran propios de mí o sea no cuando yo volví a ser yo a ser la Sara de siempre fue un cambio que hasta ustedes notaron ahora mismo estoy pesando 52 kilos y eso me tiene extremadamente feliz porque tengo el cuerpo que me gusta que siempre había querido me salieron pompis de nuevo mis senos volvieron ya no me veo tan huesética y esquelética no se me notan casi los huesitos de aquí mis brazos han vuelto a ser mis brazos y o sea estoy muy contenta con mi cuerpo de hecho mis piernas ya no están así sino están gordita el proceso de salir de una depresión quererse y amarse no es fácil no es fácil para el que diga que es algo fácil o sea de verdad es porque no lo ha sentido realmente porque es un camino muy difícil yo creo que todavía aún estoy trabajando en quererme un poquito más aunque yo creo que del 100% de todo el cariño que yo siempre me había tenido he recuperado el 99% desde hace ya varios meses yo había querido compartirles esta historia porque no ha sido fácil y de verdad le agradezco demasiado al doctor que llevó mi caso porque yo estaba hundida y ese hombre me sacó de un hueco en el que yo estaba metida y del que no quería salir me abrió los ojos en muchos aspectos si tú que me estás viendo sientes en algún momento que estás deprimido o deprimida o que toda tu estima está por el suelo no o sea eres preciosa y precioso todos somos hermosas y hermosos y no puede llegar nadie absolutamente nadie a pisotearte y a decirte que eres algo que tú no eres siempre hay que querernos amarnos y respetarnos porque nosotros somos una cajita de cristal que siempre tenemos que cuidar créanme que es un proceso muy difícil porque yo duré deprimida cuatro años y dos años hundida así en la depresión heavy 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 además que tenía la autoestima y el amor propio por el suelo pero de esto se puede salir desde noviembre del año pasado soy una persona completamente diferente esa Sara que yo tanto extrañaba y que por fin volví a ser así que déjame decirte que vales oro que eres precioso y preciosa y que te amo demasiado o sea no puede dejar derrumbarte por absolutamente nada no duden en buscar ayuda porque no tiene nada de malo y esto en realidad los ayudará valga la redundancia a salir de esa depresión y de esa cosa tan fea por la que están pasando y bueno mis amores espero que les haya gustado muchísimo pero muchísimo pero muchísimo este video déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de este story time y ya saben ustedes valen oro y todos somos hermosos los amo no olviden darle like a este video suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen tampoco el link que les deje en mis redes sociales durante todo este video para que vayan en medio de enamor durante toda la semana también les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales y ya las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores tampoco olviden que estoy dando clases de automaquillaje así que si se quieren aprender a maquillar como yo así super cool super chévere abajito en la cajita de información les dejo el link de mi página web donde solamente tienen que darle a comprar seguir los pasos y van a tener una clase de automaquillaje conmigo está demasiado cool porque tengo tres clases disponibles y o sea está cool 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 y bueno mis amores les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo y ya saben que nos vemos en un próximo video bye chau 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 Gracias por ver el video.